Primeras palabras en inglés con pegatinas, este trae las imágenes y las palabras que vienen aquí las pegatinas para que los peques, este es un libro no de pegatinas de imágenes sino de palabras entonces para que los peques las vayan pegando, obviamente ya peques que sepan leer y escribir y aquí están todas las imágenes para que vayan relacionando imagen con palabras In the town, at home At the beach Food and drink Family and friends Your body Animals